... Estas imágenes pertenecen a la localidad de Humberto Primo, donde la agobiante tarde del viernes 1 de febrero último terminó con una tormenta eléctrica y un fuerte viento con ráfagas que cuando tomaron contacto con el suelo han realizado cuantiosos desastres de considerables consecuencias. Si bien, gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, toda la localidad de Humberto Primo tuvo más de 30 horas la energía eléctrica cortada, con todo lo que implica ese trastorno, más de un centenar de árboles rotos, muchos extraídos de cuajo, voladuras de techo, cables de teléfono, de internet y del videocable en el suelo, por lo que la población estuvo más de un día totalmente aislada, sin entrada ni salida de ningún tipo de información. En la Plaza 25 de Mayo, que la estamos viendo, se nota muy bien el destrozo donde el viento actuó muy fuerte, derribando una cantidad incontable de plantas periféricas y otras de gran porte que forman parte de los más antiguos. De igual modo ocurrió, como estamos viendo en este momento, en la Plaza del Barrio 9 de Julio y en todas las arterias de la localidad. Todo el personal de la comuna de Humberto Primo, bomberos voluntarios, de la empresa provincial de energía y colaboradores, durante toda la jornada estuvieron tratando de darle forma nuevamente al égido urbano, que se vio sorprendido por la tormenta que, además de lo citado, dejó unos 45 milímetros de agua caída. Todavía en estos días que están corriendo, primeros días de marzo, la gente personal de la comuna todavía está trabajando para limpiar definitivamente a la localidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.